La Corporación Municipal Algecireña ha participado en la clausura de los actos que se han venido desarrollando con motivo de la conmemoración del 75 aniversario del Cristo yacente titular de la Real Antiquísima y Venerable Cofradía del Santo Entierro y María Santísima de la Soledad. La Eucaristía oficiada en la parroquia de Nuestra Señora de la Palma ha contado, entre otros, con la presencia del alcalde José Ignacio Landaluce y el hermano mayor de la Corporación del Viernes Santo, Cándido Romaguera, quien agradeció al consistorio la colaboración prestada para el desarrollo de las actividades conmemorativas de los tres cuartos de siglo transcurridos.